¡Hola Miki! ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Yo bien, bien. Muy contento de que me hayan invitado a estos premios y muy contento de que se vuelvan a hacer. Porque, joder, es súper necesario. O sea, la música en castellano se escucha en todo el mundo y no teníamos ningún premio que reconociera ese talento, ¿no? Entonces, pues para mí es maravilloso que hayan vuelto a esto. Claro, efectivamente, porque aquí se premia tanto el pop, el reggaetón, el trap, todo, todo, todo. Todo, todo, todo. O sea, es súper guay que se hayan englobado todo en una misma lengua, ¿no? Que una lengua, al fin y al cabo, es lo que hace la cultura de ese espacio de tierra, ¿no? Entonces, me parece súper bien. Y, bueno, hablando de OT, ¿vale? Vamos a empezar un poquito así a hablar de OT. ¿Estás viendo esta edición? ¿Qué te está pareciendo? Me está pareciendo que el jurado lo tiene más complicado que nunca, porque yo estuve viendo la Galacero. Ayer no la pude ver porque estaban unos premios, pero, bueno, da igual. Tengo el grupo de OT que cuando lo miré había dos mil y pico mensajes escritos y dije, bueno, luego cuando llegue a casa seguramente haré el resumen de la gala entera porque estarán comentándola. Me parece que va a ser muy difícil nominar, porque cantan todos increíble. O sea, es increíble. Ayer con las nominaciones ya Twitter se puso en jaque de guerra y se lió un poquito con el tema de las nominaciones. ¿Sabes qué pasa? Que está muy bien que en las redes sociales todo el mundo pueda decir lo que quiera y pueda hacer lo que quiera. El problema es el respeto que la gente tiene, que hay veces que no es ninguno. Entonces, si tú dices las cosas con respeto y hablas de tu favorito y hablas de la gente que no te gusta y hablas de todo desde un punto, pues eso, respetuoso, pues bien. Pero como la gente no lo hace, pues... pero bueno. ¿Tú has tenido algún problema en redes sociales? ¿Yo? ¡Joder! Muchísimos, muchísimos. ¿Cuál ha sido así uno del que más te acuerdes? Si se puede contar. Mira, el que más me dolió es un... no sé, una cuenta que hablaba de mi hermano que le llamaba que era un mono, un simio y que a ver si se moría. Y era como, tío, ¿qué culpa tiene mi hermano de que yo no te guste a ti o que me odies? ¿Sabes? O sea, no tiene ningún sentido. Eso se denuncia y punto. Yo bloqueo, silencio y a tomar por saco. Esa gente lo que quiere realmente es que un poquito de atención, o sea, que no se la vamos a dar. Los haters solo quieren atención, eso completamente. Sí, 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 sí. ¿Y tienes algún favorito para ganar este OT? A ver, a mí me gusta mucho... yo me voy a mojar porque al final lo voy a acabar diciendo. Me gusta mucho Samantha y me gusta mucho Flavio. Pues mira, Carlos Wright nos ha dicho que Samantha es su favorita porque va diciendo por la casa, Carlos Wright, te amo. Pero a él le gusta, le gusta eso. No, a mí me gusta mucho Samantha, primero porque cantó en Valenciano, en la Gala Cero, cosa que me pareció increíble, porque me gusta mucho ella, su estilo, su personalidad, su voz y todo. Y Flavio, desde el casting, creo que fue el casting uno que yo estaba viendo los resúmenes, vi y le envié un mensaje por Instagram y le dije, nos vemos en el sofá, en el casting uno. Y me dijo, anda, cállate, el casting uno, no sé cuántos. Y cuando vinieron a la Lottefest en Terrassa, quedamos para tomar una cerveza los dos y me parece un chico entrañable y que se merece, bueno, estar en lo más arriba. Y, vale, sí. Bueno, esta noche viene Blas Cantó, el próximo representante de Eurovisión. ¿Has podido hablar con él, darle algún consejo? Sí, sí. O sea, yo no le he dicho nada porque los consejos nos tendría que dar el a mí, porque lleva en la industria de la música muchísimo más tiempo que yo, es muchísimo más profesional, lo hace mejor que yo. Entonces, en todo caso, consejos el a mí. Pero sí que le he dicho, obviamente, que enhorabuena, hemos quedado ahora para vernos y tomarnos algo juntos y seguramente que tendrá muchas cosas que decirme y yo que explicarle. Y, bueno, esta noche están nominadas varias dos compañeras de OT. ¿Dé? ¿Les has dicho algo? ¿Te han dicho algo? ¿Están nerviosas? No, o sea, por el grupo lo único que decimos es, en plan, mucha mierda para todo el mundo y se acabó. En nosotros, en nuestra propia edición no podemos tener favoritos y favoritas, lo siento mucho porque somos piñita. Y ya por último, José Luis Perales, esta noche recibe un premio a toda su carrera con 75 años. ¿Cómo te ves tú con 75 años? Mira, si yo con 75 años tengo fuerzas para levantarme en el sofá e ir a buscar el pan, no un premio, ir a buscar el pan, me daré con un canto en los dientes. Pues nada, muchísimas gracias Miki y un besito. Gracias a ti.